El Morito Pero a Pancho le gustó pa' que calara Era muy hiperactivo en las puertas Le faltaba una mano que lo arreglara Llegó a cuadra vivorías el caballo Y unos ajustes empezaron a hacerle En el ruido Javier Menchaca y Elmiga Los hombres que la postura no les miente Hasta el color le cambiaba al criminal Y ese fue cuestión de tiempo solamente Era tiempo de jugar una carrera El tapado era de cuatro manos rochas El huasteco que traía rancho seco Cerritos por favor Los muertos juzgado Los muertos con el puente Tu jinete chibole hizo Tu muertos en el carril tres castillos Tu yos que no salió con él en las puertas La carrera se la vieron a la estrada Porque el final salió solo en la meta Los días se hacían largos al equipo Y a la revancia para hacer la ruta ¡Sí! 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 Grigoromo y su hijo Efraín Se encargaban de cazarle sus carreras El señor se adelantó en el camino Y su hijo se quedó con buena escuela Francisco Blanco se encuentra en Tenesí Esperando que se hagan más carreras Por si sale algún rival en las trescientas El criminal ya se encuentra preparado Dice Cristian que trae canja de sorpresa Con más cuacos para seguir estopando Con la cuadra el recuerdo donde tope Apoyando siempre los hermanos blancos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!